El doctor Mario Nicolini es un consultor experto en el tema de hidrocarburos. Esta semana se ha dado a conocer este vencimiento de los plazos para la concesión de diversas, de la explotación de diversos lotes petroleros. Y lo que se ha hecho es básicamente ampliar el plazo que ya había fenecido para que estas empresas continúen con la explotación de estos pozos. Había una discusión en torno a que si una vez vencido el plazo y no se daban las condiciones suficientes, pues estos lotes deberían ser nuevamente licitados en un concurso internacional, si estos deberían ser revertidos en favor del Estado, en favor de Petro Petru o lo que diga Perú Petro, o el tema de la ampliación. Al final se amplió el tema de la ampliación con la posibilidad incluso que Petro Perú pueda ser socio en varias de estas operaciones hasta un 25%. Doctor Nicolino, explicar a qué se debe esta decisión, qué es lo que hay detrás y cuáles eran las alternativas en discusión. Mario, un gusto. Buenas noches. Me alargó un poquito la introducción para tratar de aterrizar el tema. Espero haber sido, no haber errado. No, 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 todo está bien. Mario, muchas gracias. Gusto de verte después de algún tiempo. Bueno, en realidad, habían dos opciones. La opción era hacer una licitación internacional y la otra opción era prorrogar por 10 años más los contratos que estaban por vencer. No se sabía cuál, pero lo que yo quiero explicar para toda la gente es que finalmente el tema es una decisión política, porque tú puedes tomar una u otra opción, todo depende de cómo es que las manejes, porque tú puedes llegar a los mismos, tú puedes obtener tus objetivos al margen de la forma que lo hagas. Cada una tiene sus pros y sus contras. Pero una primera tingencia, en el fondo, yo he tenido varios invitados acá que me han dicho que hay un serio problema a nivel de exploraciones petroleras en el Perú. O sea, no hay las suficientes condiciones hoy en día para que esas exploraciones vayan avanzando a la velocidad que se requieren y a la velocidad que requiere nuestra demanda interna de hidrocarburos. Ese es un poco el telón de fondo, ¿puede ser? No, no, porque esos contratos están en el tapa de explotación. Ok, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Si tú haces una licitación, la gente de todas maneras va a venir, porque son lotes en los cuales hay hidrocarburos y hay reservas probadas. Ya, o sea, no hay una contingencia. No hay un tema de exploración acá. Hay un tema de, como te digo, es una decisión política. Yo puedo, ya sea por una licitación o por una prórroga, no llegar a tener los mismos objetivos. Perfecto. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En el caso de la licitación, por ejemplo, tiene como desventaja que va a tener todo el año del proceso de licitación. Correcto. Pero bueno, tiene a su vez como ventaja que van a venir nuevos actores. Perfecto. En el tema de la prórroga, que es lo que finalmente se decidió, creo que el presidente de Perú, Petro, ha salido ya... Sí, el señor Ortigas. El señor Luis Ortigas ha salido anunciando que se va a hacer la prórroga. No tiene, uno tiene que, puede llegar a los mismos objetivos. El tema, que es mi grave preocupación, es básicamente que la fuerza que pueda tener Perú, Petro, que es el ente que negocia a favor del Estado, la fuerza que pueda tener para conseguir sus objetivos. Porque ahí hay un serio problema de personal, de gente que tiene que negociar. Entonces, quizás vayamos un poquito más atrás, ¿cuál es el objetivo que percibe Perú, Petro, o el Estado peruano con esto? Bueno, de hecho, es mejorar las condiciones. O sea, yo puedo mejorar las condiciones, es mucho más fácil mejorar las condiciones en una licitación, porque en la licitación las bases ya están determinadas, que en una prórroga, porque ahí voy a mejorar las condiciones, pero tengo que negociarlas. O sea, me refiero, para aterrizar aún más, mejorar condiciones significa mejorar la cantidad de renta que recibe el Estado a través de las regalías por la explotación de estos lotes. Efectivamente. Es correcto. Hoy día, ¿cuál es el nivel promedio de regalías? ¿Se puede saber? Bueno, hay de varios tipos, ¿no? Está entre el 30, 40, por ejemplo, camisea está alrededor del 47%, una cosa así. Esos son niveles altos. Esos son niveles altos. Ya, y con talara se esperaba... Es que es más fácil obtener unas regalías más altas en la medida que son lotes en explotación. Eso siempre hay que tener... Correcto, correcto. Si es que yo no sé qué cosa es lo que voy a obtener, qué regalías puedo estar pensando en negociar. No hay producto que... Así es. No se sabe. No se sabe. Y en este caso, digamos, al ampliarse el plazo, ¿es bajo el mismo esquema de regalías anterior? ¿No se modifica o sí se ha modificado? No, yo... Todavía no se sabe exactamente cómo va a ser. Lo único que sabe es que va a haber un prórroga. Ok. Pero no se sabe cuáles son las condiciones que el Estado, a través de su ente Perú-Petro, va a exigirle a estas empresas que ya están. Y ahí te interrumpo otra vez porque, por ejemplo, el señor González, que es una persona vinculada al tema... Carlos González señalaba, oye, pero si actualmente parte del problema es que el nivel de regalías sigue siendo alto, casi 50%. Entonces, que eso es una suerte de desincentivo para la participación de inversionistas. ¿Ustedes lo ves así? No, yo... No, en realidad, como digo, hay que tener claro de qué se está hablando. Ya. No, el tema de explotación... Yo estoy explotando y hay reservas. Entonces, el tema de las regalías pasa a ser un problema muy álgido de negociación. Perfecto, perfecto. Ahora, se opta entonces por el tema de esta ampliación y se descarta el tema de la licitación. Una alternativa versus otra, ¿qué significaba en, digamos, en el gana y pierde del Estado peruano o de los inversionistas? Me reafirmo en lo que ha dicho en su momento. O sea, finalmente, por ambas vías, se pueden conseguir los mismos objetivos. Ya. Pero se decía que si se buscaba una nueva licitación, el plazo iba a extenderse y, por tanto, la demora en la explotación iba a tardar más y, por tanto, el Estado iba a recibir en mayor tiempo las ganancias. Eso es cierto. Pero la ventaja en la licitación es que yo licitaba por contratos nuevos por 35 años. Ok. En cambio, ahora se está prorrogando por 10 años. Ahora, otra de las ventajas que tiene la prórroga es que los contratistas que están actualmente y que ya se les estaba por vencer los contratos, no querían invertir más de lo estrictamente necesario. Claro, claro. En cambio, ahora que les prorrogas por 10 años más, de hecho, ya se van a ver obligados a invertir un poco más. Ya, ese es el caso de Talara. Ahora, Beatriz Merino, que ahora preside esta nueva institución de la Sociedad de Hidrocarburos, viene constantemente planteando una suerte de reforma en el sector por cosas que ya conocemos. El tema de la permisología, los trámites que demoran, las trabas que se están encontrando en el Estado, los conflictos sociales. ¿Cómo evaluas tú, Mario, el tema en el sector de hidrocarburos? Porque creo que viene generando mucha preocupación en diversos sectores. Sí, definitivamente el tema de los permisos es un tema muy grave, ¿no? Sobre todo que no es... Mucha gente dice, ah, es el tema del permiso ambiental. Obtuve el permiso ambiental y ya, salí. No, por ejemplo, yo puedo obtener el permiso ambiental y de ahí viene el permiso de desbroce, del desbosque del área, el permiso del agua. O sea, hay una serie de permisos que además no están concatenados. O sea, hay muchos que tienen que esperar a que salga el permiso ambiental para... O sea, yo no puedo empezar los dos al mismo tiempo. Tengo que esperar a obtener el ambiental para empezar con los otros requisitos. Entonces, por eso, es un... De hecho, yo estoy de acuerdo con la doctora Merino de que es menester cambiar las reglas. O sea, poner las cosas mucho más fáciles. Hacer una ventanilla única de la cual se está hablando mucho, pero nunca se concreta. Yo personalmente creo que la ventanilla única tiene que ser el socio de los contratistas del contrato, que es Perupetro. Perupetro tiene que ser el que reciba todo y el que se encargue de ir a cada una de las instituciones y no hacer que el contratista, una vez que obtenga su estudio de impacto ambiental, vaya a otro ministerio, a la autoridad del agua, vaya al ministerio de agricultura. Entonces, eso es lo que demora. Sí, hay que cambiar. Ahí se puede ahorrar tiempo. Ahí se pueden ahorrar tiempo. Y el tema... ¿Y qué otros plazos son? Porque también se considera que el tema de las autorizaciones para los EIA todavía sigue siendo, digamos, una extensión demasiado significativa, que eso también se puede reducir para las autorizaciones. Eso ha mejorado. Eso ha mejorado. Han salido unos decretos a fin del año pasado, a inicio de este año, unos decretos que han mejorado la cosa. Sin embargo, hay un tema de requerimiento de mayor personal, más técnico en el ministerio. Hay también algunas trabas y desencuentros entre los ministerios de ambiente, ministerio de energía y minas. Pero eso se está mejorando. O sea, en esa línea se va. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es, de hecho, ver todo este tema de la cantidad de permisos y cómo es que se maneja eso. Finalmente, Mario, otro de los temas que viene cobrando también mucho debate a nivel del sector es este tema de las obras para la refinería de Talara o la modernización de la refinería de Talara. A propósito, justamente, de Talara y la ampliación de los plazos. ¿Cómo observas tú esto? Ha venido el presidente regional de Piura señalando que esto es crucial para el desarrollo de Talara. Hay, obviamente, todo un debate sobre si es importante o la opción sería o cerrar la refinería y dedicarnos a importar combustible o simplemente invertir para que... Tener una nueva, en la práctica, una nueva refinería que, digamos, cuyas inversiones paguen la... o sea, su rentabilidad pague la inversión realizada. ¿Cómo ves el panorama en ese tema, desde el punto de vista técnico? Bueno, es bastante discutible. Yo, en realidad, pienso que la refinería... lo que es fundamental en el tema de la refinería es la planta de sulfurización. Es una obligación legal que tiene que ser. Es una obligación legal que se tiene que cumplir y es acostumbrido. O sea, ya tiene que hacerse sí o sí. ¿Quiera o no quiere el Estado? No solamente quiere o no quiere. O sea, yo no voy a recuperar eso. Ya. Es una obligación. Es una obligación, es algo que se tiene que hacer. Es como si, digamos, como un pama, digamos. Sí. Como si, digamos, una cosa así. Ahora, lo que es discutible y eso es lo que se entrampan y pasan todos estos años es en la ampliación del volumen. No, de... o sea, sí, porque... de hecho sabemos que estos nuevos lotes están produciendo petróleo ligero, petróleo liviano. Así es. Entonces, ese petróleo liviano perfectamente podría ser refinado por nuestra refinería. Claro. En las condiciones en las que está actualmente. Y generar un negocio virtuoso, digamos. Y siempre hay compradores del petróleo pesado en todo el mundo. Claro. No, o sea, es un tema discutible. Yo creo que lo que hay que hacer es esta obligación legal que tiene y lo otro tener... hay que pensarlo un poco más. Bueno, para empezar, el tema, el propio tema de PetroPerú, ¿no es así? O sea, esta reforma empresarial de PetroPerú, esta reestructuración que suponga mirar esta cotización en bolsa, progresiva, hacer un gobierno corporativo, tener una empresa mucho más autónoma, independiente, transparente. Creo que eso también es fundamental, porque para dar credibilidad, para dar confianza también a los inversionistas y a los propios, el propio Estado, porque finalmente es la empresa de todos los peruanos. Así es. Si es que la decisión es fortalecer a la empresa, hay que hacer todo eso. Claro. O sea, pero primero, antes de hacer todo eso, hay que pensar cuál es la decisión, la vamos a fortalecer. Podría perfectamente decir, bueno, no, hasta aquí nomás llegó PetroPerú, importamos el petróleo, pero no, ¿no? Entonces, es un tema de decisión. También hay decisión política de por medio. Sin ninguna duda. Imagino que está todo el norte con la expectativa, y me imagino que en el norte la expectativa básicamente va por la modernización de Talara, ciertamente. En realidad, la refinería moderna es. No, el tema es eso de la ampliación del volumen, de la capacidad de refinería. Para generar mayor rentabilidad a la empresa. Habría que verlo. Interesante. Yo creo que es un debate que se va a dar de todas maneras, y por supuesto, esta tribuna va a estar para dar pie a ese debate, y pensar en lo que más le beneficia al Perú y a todos nosotros. Mario, un gusto tenerte con nosotros, así que espero tenerte más ahí yo por acá para hablar de diversos temas de hidrocarburos. Y hablaremos del gas también, una vez todavia, así que creo que es otro tema crucial. No hay ningún problema. Encantado de venir, encantado de poder ayudar en todo lo que se puede. Gracias, Mario Nicolini. Vamos a la pausa y seguimos con más en Economía en Directo.